Bueno, muy buenos días, soy el profesor Pascual Ángel Gargiulo, vamos a continuar con el tema de trastornos de personalidad. Estos temas los hemos desarrollado en la Asociación Argentina de Psiquiatras en la reunión de 2012 y además han sido motivo de un capítulo en el libro de las psicoterapias en personalidades anormales editado por el doctor Humberto Luis Mezones Arroyo en el 2013. Aquí están los participantes, Gargiulo Ángel José Martín, Gargiulo Mercedes María Lucrecia, Gargiulo Augusto Pascualítalo, Landa de Gargiulo Adriana Inés y quien suscribe, Gargiulo Pascual Ángel. Psicoterapia en personalidades anormales, consideraciones en torno a la actitud, en el libro de Mezones Arroyo, la psicoterapia en los trastornos de personalidad. Ustedes recuerdan, y esto a modo de introducción, la clasificación de Kurt Schneider. Él decía que había anormalidades y había enfermedades en sentido estricto dentro de la psicopatología. Las primeras eran disposiciones anormales del modo de ser psíquico y hablábamos de disposiciones anormales de la inteligencia, personalidades anormales, que es lo que estamos viendo en este momento, reacciones y desarrollos vivenciales anormales, y después las enfermedades propiamente dichas, consecuencias de enfermedades y malformaciones, que podían tener una ordenación somatológica, se originaban en el cuerpo, causas que se originaban en el cuerpo, ordenación somatológica o etiológica, y una ordenación psicológica o sintomatológica, que eran los síntomas que daban estas causas que asentaban en el cuerpo. Diversas causas estudiadas por la clínica médica y otras especialidades de la clínica médica nos permitían explicar, ya no comprender, cuadros que tenían en su momento agudo un compromiso de conciencia y en su cuadro crónico desestructuración de la personalidad. Y había dos entidades nosológicas, hacia la derecha la ciclotimia y la esquizofrenia, que en el momento de la edición del libro de Schneider tenían una etiología desconocida. Por eso eran conocidas como psicosis de causa desconocida o psicosis lúcida, porque no comprometían la conciencia, como si lo hacían las que son generadas por causas varias o psicosis de causa conocida. Lo mismo. Vamos a hablar ahora de la conceptualización de Schneider sobre las personalidades anormales y las personalidades psicopáticas, siguiendo esta bibliografía citada. Kurt Schneider fue un destacado psicopatólogo, continuador de la obra de Jaspers, y uno de los temas en los que más destacó fue el tema de las personalidades psicopáticas. Schneider, a nuestro entender, es donde se observa la delimitación de la personalidad psicopática, tal cual la entendemos hoy. Vamos a hablar después, en otro momento, de los antecedentes y de cómo pesaban algunos prejuicios biologistas sobre el tema de la personalidad. Schneider distingue en el ser psíquico individual, además de rasgos parciales, tres complejos de facultades. La inteligencia, que la hemos estudiado anteriormente, la vida de los sentimientos y pulsiones corporales vitales, y por último, la personalidad. La personalidad incluye abarcativamente sentimientos y tendencias no corporales, y la voluntad, la voluntad como fuerza de acción. Afirma que aunque pueden ser separados y considerados aisladamente se hayan íntimamente relacionados. Y así, Schneider define las personalidades anormales considerando un término medio del cual se desvía. El criterio aquí es estadístico. Y quedan así definidas como desviaciones de un tipo medio de personalidad. El concepto es estadístico y no valorativo. Si se quiere, científico. En esta, establece que en su conceptualización no se definen las personalidades anormales con una norma valorativa. Son simplemente anormales, se apartan de la norma. Eso es lo que quiere decir él cuando habla de personalidades anormales. Hay entonces una amplia franja sin límites estrictos entre normales o anormales con numerosas transiciones. Hecha esta salvedad, Schneider procede a delimitar dentro de las personalidades anormales las así llamadas personalidades psicopáticas y aquí aplica otro criterio, un criterio más ligado a lo social. Dice que, o las define a las personalidades psicopáticas como aquellas que sufren por su anormalidad o que debido a ella hacen sufrir a la sociedad, hacen sufrir a sus semejantes, hacen sufrir a sus próximos, hacen sufrir a su prójimo. Aquí postula Schneider imbricaciones entre los individuos involucrados en estas conceptualizaciones. Debido al criterio de conceptualización, Schneider considera el concepto de personalidad anormal como científico por esencia. Es definido estadísticamente. Y excluye de esta categoría el concepto de personalidad psicopática, que sería un subgrupo. Excluye de la denominación de anormalidad, pero las personalidades psicopáticas están dentro del universo de las anormales con características propias. Por el hecho de que la personalidad psicopática se define aquí desde una valoración sociológica, Schneider considera que queda impedida aquí la posibilidad de empleo del término en sentido psicológico. Es más, un término sociológico. Conforme a los criterios de Schneider, ni las personalidades anormales ni las psicopáticas son morbosas. Morboso quiere decir que tiene un morbo, una enfermedad de base. En el sentido de que no hay fundamento alguno para hacerlas derivar o referirlas a enfermedades o malformaciones, como es el caso de la psicosis, del grupo B, que son enfermedades en sentido estricto, consecuencias de enfermedades y malformaciones. Están en el grupo A, en el esquema de Schneider. De este modo, aparta de un modo tajante las psicosis ciclotímicas y esquizofrénicas que van a cursar con lucidez de conciencia y entonces podrían confundirse en ese sentido con personalidades psicopáticas. Pero tienen, a diferencia de las personalidades psicopáticas, un morbo, una enfermedad de base que permite explicar su presencia. Más allá de cualquier dificultad en el análisis de algún caso particular, no hay transición posible entre estas categorías. No es que de tanto ser psicopático se transforme en un psicótico. No hay ninguna transición en ese sentido. Aún los rasgos que pueden anticipar una psicosis no excluyen un factor procesal de índole somática. El proceso era aquello que impactaba el cerebro y transformaba la historia de esa persona en un antes y un después con una causa obrando de modo eficiente sobre ese cerebro. Tal es el caso que va de los rasgos esquizoides a la esquizofrenia. Puede una persona con rasgos esquizoides hacer finalmente una esquizofrenia, pero necesita pasar por un proceso, por una psicosis aguda, por un brote. Schneider afirma así mismo que en general las ciclotimias suelen surgir de personalidades normales no psicopáticas. Las ciclotimias son las psicosis bipolares desde este momento. En tanto que las esquizofrenias suelen hacerlo de personalidades desviadas de la normalidad de muy diversas maneras en su aspecto. Según su punto de vista, las personalidades anormales son variantes congénitas, basadas en una disposición que es transformable por el desarrollo, por las oscilaciones de su fondo no vivenciable y por vivencias relevantes en este punto. Que se diferencia así de una disposición puramente hereditaria, dejando lugar para influencias exógenas tanto intrauterinas como infantiles. Schneider adopta el criterio de Kreppelin de 1896 de clasificar las personalidades anormales estableciendo tipologías en base a cualidades destacadas y dominantes aunque pueda ocurrir que así sean agrupados también diferentes algunas formas diferentes o incomparables. Cualidades de tipologías por cualidades destacadas y dominantes. Se ha intentado utilizar otros criterios tales como clasificaciones basadas en sistemas caracterológicos, en exageraciones o extremos de cualidades humanas, en la estratificación psíquica, en el modo de elaborar las vivencias, pero no han tenido, no han prosperado del mismo modo. De todos modos, ningún sistema logra establecer derivaciones totalmente convidentes. Quedan excluidos así o incluidos de un modo forzado tipos clínicos importantes y por la inversa quedan sugeridos tipos que no representan variables significativas desde lo clínico. Partiendo de estas observaciones, Schneider elabora una tipología no sistemática consistente en un conjunto de tipos incomparables entre sí con posibles combinaciones múltiples con diferencias que van desde los rasgos hasta los tipos más acentuados. Las diferencias con la psicosis son claras y categoriales, pertenecen a categorías distintas. Unas son anormalidades, disposiciones anormales de la personalidad y la psicosis tanto la psicosis de causa conocida como desconocida son de origen o etiología somática y no son comprensibles en la aparición de sus signos. En el caso de las ciclotimias la diferencia es fácil dado el carácter episodico de su signos sintomatología aunque por momentos y en apariencia puedan acentuar las psicopatías o los rasgos de la psicopatía. En cambio las manifestaciones de la esquizofrenia se hallan más alejadas de la psicopatía. Es más fácil hacer un diagnóstico de esquizofrenia versus una personalidad anormal o psicopática que de una ciclotimia cuando está sobre todo cuando está en el periodo intercrítico. Tiene esto los elementos de la esquizofrenia tienen un carácter más duradero y menos episodico que el de la ciclotimia. En la ciclotimia hay episodios intercríticos de normalidad. En cambio en la esquizofrenia hay un defecto o un deterioro. Finalmente pueden aparecer manifestaciones episodicas de la psicopatía. Por ejemplo en una determinada situación pueden acentuarse los rasgos de inseguridad. Aunque el diagnóstico se puede realizar finalmente y atribuirlo a la constelación correspondiente. Schneider establece una clasificación tipológica que con modificaciones menores es aún sostenida en los manuales diagnósticos y estadísticos y en las clasificaciones internacionales de las enfermedades mentales. Esta clasificación tipológica de alguna manera y con variantes menores sigue teniendo su vigente. las personalidades anormales incluyen las personalidades psicopáticas y son hoy llamadas trastornos de personalidad. Se ha cambiado la denominación pero la condición tipológica se mantiene. Personalidades anormales como algo más abarcativo y las personalidades psicopáticas con su diferencia específica. No solo son anormales sino que los individuos que la tienen sufren o hacen sufrir por su anormalidad. Esto es todo y continuaremos con las tipologías tal cual las concibió Schneider. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!